Hola y bienvenidos a un video mas de ASMR en Español Yo soy Hank ASMR por todas aquellas personas que no me conocen y que son nuevas en el canal Y antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por estar en este increíble canal Muchas gracias por el apoyo a todos y todas y me encanta que vean mis videos y me sigan comentando Ahorita tengo parada la serie de ángeles porque últimamente he andado muy muy cansado Y no me han quedado ganas de grabar algo Ahorita de hecho estoy grabando con mi iPhone Y pues la verdad tenía ganas de simplemente hablar bajito Ya saben que no soy muy dado a grabar A grabarme mas que nada Ahorita estoy tratando como que de mantener el origen del ASMR que saben que es pues a oscuras Es por eso que traigo No un aviso pero si traigo como que la duda De saber que les esta pareciendo Lo que es la serie de ángeles Llevamos pues dos videos Pero quisiera que ustedes me dijeran Si les esta gustando O no les esta gustando Para seguir produciendo el video Y pues Eso por una parte Por otra parte quiero decirles que Pues básicamente Estoy planeando otra serie Pero es una serie muy Muy tranquila De hecho van a ser videos Muy cortos Pero muy muy cortos Quiero proponerles un minuto Me quede pensando Un minuto de Algún sonido que ustedes me indiquen Para esto necesito que En los comentarios Si ya llegaron a esta parte Me comenten Que sonidos les gustaría Escuchar En ASMR En un minuto Yo la verdad pues No tengo ahorita cabeza Para pensar En los tipos de videos Pero Con su ayuda lo voy a lograr Y también me gustaría Que me dijeran Que tipo de Sonidos O que les gustaría ver En los próximos videos Para ponerme a trabajar En ellos ya Ya que Pues quiero retomar Ahora si el canal Ya bien 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 Y que Obviamente Todos ustedes Participen Para tener Ya el canal A raya Por fin Estamos haciendo Todo lo posible Para Pues para traerles algo Algo Pues algo Algo nuevo He estado viendo comentarios Y pues les encanta El GTA Pero pues lamentablemente Ahorita ya No tengo Mi Xbox Ni mi capturadora Que era con lo que grababa Por ahora Yo creo que Rollplays de GTA Pues no habrá Estoy Pues ahorita No estoy como para Comprar ese tipo de cosas Pero Lo que si les puedo sugerir Y si les puedo Pues Indicar Es que Para que Sigamos creciendo En este canal Y poder adquirir Adquirir Más cosas Vean Todos los Anuncios Que Aparecen Si Alguno Le dan Click Pues Por obvias Razones A mi me estarán Donando Unos Centavitos Ya estamos Muy cerca De Completar Eh Aproximadamente Que Serán Como 700 A 70 Dolares Más o Menos 700 No Como 70 Dolares Y esto Lo quiero invertir Para Ustedes Mismos En el Canal Y Les Voy a pedir Que por favor Vean los Anuncios Den Click En cada Uno De Los Anuncios Porque Cada Que Vean Eso A mi me regalan Unos Centavitos Y con Eso Podemos Llegar A Comprar Ya sea O Una Grabadora Un poquito Mejor O Una Cámara Ya sea Una Cámara Con Excelente Calidad Y Pues Hacer Ya Mi Estudio Formalmente Así que Por favor Denle Click A Todos Los Anuncios Que Vean Y con Eso Me Estoy Estoy Abierto A Cada Uno De Ustedes A Sus Opiniones Que Les Gusta Que No Les Gusta Que Les Gusta Ver Que No Les Gusta Tendría Ver También Pueden Ayudarme Con Todo Este Tipo De Cosas Que Pues La Verdad No Es Algo Tan Difícil De Crear Es Algo Muy Simple Solo Hay Que Tener El Como Le Podemos Llamar La Paciencia Para Crear Más Contenido De Verdad Me Encantaría Que Me Retro Alimentaran Me Indicaran Que Les Gusta Y Que No Les Gusta Que Quieren Ver En La Nueva Serie De Un Minuto De ASMR De Verdad Te Los Voy A A A A Muchisimoo Y Pues Por Obvias Razones Recuerden Que Suscribanse A A Canal De Le Clique En La Campanita Para Que Les Notifiquen Cada Que Subo Videos Y Pues Voy A Recordarles Mis Redes Sociales En Facebook Me Pueden En En Como Hank ASMR En Instagram de la misma manera También les comento de un proyecto Que estoy realizando Que se llama Desde el cuarto Es un podcast el cual pueden encontrar En mi canal secundario Solamente busquenme como Ernesto HD Igual y también pueden colaborar Con los temas Porque andamos en vacas blancas De información y de guiones Pero si les agradecería Que me dieran todo su apoyo Y que me apoyen en mis proyectos Del podcast y en archivos clasificados En el canal De Ernesto HD De antemano les agradezco Por estar en este increíble video Nos vemos En el próximo video Espero sus comentarios Y Sobre eso vamos a ir generando Muchos más videos Yo soy Hack ASMR Y nos vemos En el próximo video